¿Sabías que más del 80% de la información que manejamos de forma habitual tiene un componente espacial? ¿Tienes a tu alcance algún software que te permita sacar rendimiento de los últimos avances tecnológicos? Ipsilum está aquí para ayudarte. Desde Ipsilum sacamos el máximo rendimiento a tu información combinando múltiples tecnologías. Big Data, Internet de las Cosas, Tron como Servicio, Inteligencia Artificial, Geomotion Video, Location Intelligence, Realidad Aumentada... Todo ello se integra dentro de una plataforma distribuida a través de una configuración multinodo, con nodos de metadatos, datos, geoprocesamiento, inteligencia artificial y gestores de distintas aplicaciones dentro de un entorno totalmente configurable y distribuible en la nube. El núcleo del sistema es Ipsilum Core, que gestiona todos los metadatos necesarios para la operación del sistema. Esta información puede ser complementada por la proporcionada por los usuarios que, con el soporte de tecnologías basadas en inteligencia artificial, aporta avanzados geoprocesos. Ipsilum Maps dispone de dos clientes, el pesado, que está orientado para la preparación y publicación de la información, y el ligero, dedicado a la explotación de la misma. Geomotion Video permite la publicación de vídeos georreferenciados y la asociación de información alfanumérica a fotogramas de éste. Dispone de un cliente pesado que es el que proporciona la información. Georreferencia publica y comparte el vídeo tanto de forma privada como pública. La tecnología Ipsilum puede dar servicio a múltiples usos. Entre ellas podemos contar con Aplicaciones científicas en el campo de arqueología, geología, agricultura de precisión, estudios ambientales. Ingeniería civil fotogrametría. Modelado 3D. Eficiencia energética. Aplicaciones científicas en el canal. Apartado 4D Comunicaciones Internet